Tomemos un paso más atrás, antes de lo de Sean Brady, tú estabas por supuesto a pelear en diciembre contra Ian Gary y esa pelea se cae en la semana, Ian Gary le da una neumonía y no puede pelear, y pues era en un pay-per-view grande UFC 296 y una pelea que mucha gente anticipaba. Muchos pensábamos que programarían esa pelea, la tuya y la de Gary, no sé cuando él esté listo, pero a él lo pusieron contra Jeff Neal ahora en UFC 298 y a ti ahora te dieron esta pelea. ¿Qué pasó ahí? ¿Intentaron reprogramar esa pelea o qué sucedió ahí? Porque muchos esperábamos que la continuaran. Sí, la verdad es que intentaron hacer la pelea en enero o principio de febrero, pero yo tuve todo un campamento muy, muy bueno para diciembre, estaba listo para pelear, llegué a las 178 libras, entonces bajé mucho del peso, entonces la verdad es que necesitaba respetar mi cuerpo, necesitaba… Terminar el ciclo, entonces todo el campamento y descansar un poco, y también había un viaje para Orlando para la fiesta, entonces Navidad y Año Nuevo, mi familia de Brasil toda ya estaba viniendo, yo tenía eso planeado, entonces la verdad es que le dije a UFC que esta vez, y de todas las veces, yo siempre acepto todos los desafíos, pero esta vez enero o febrero no puede pasar, yo tengo que pelear en marzo, entonces si quieren hacer la misma pelea en marzo, Miami o donde sea, estoy listo, vamos a hacerla, pero en enero o febrero, para mí no es posible. También quería pelear con Holland en el día, pero eso no pasó porque UFC no quería que fuera 180, entonces al final vimos que lo mejor era seguir y buscar una pelea en marzo, y logramos conseguir la pelea. Sí, ah, super, ¿a qué parque fuiste? Fuimos a Universal, a Magic Kingdom, a… ¿cuál otro? Fuimos a esos que son puro… puro… ¿Islands of Adventure? Sí, también, fuimos a Island of Adventure y al otro que es en Tampa. ¿Ah, Six Flags es, no es? No el Six Flags, el otro, tiene un nombre, me olvidé ahora, pero que son puro rollercoaster, que es muy bueno, sí. Ah, super, pero fue muy divertido, muy simpatio. Claro, sí, qué pena Ian Gary, pero Mickey Mouse no se puede dejar esperar. Sí, es verdad. Sí, sí. Ah, bueno, super, sí. Quería aclarar eso porque muchas personas estaban confundidas, que estaban supuestos a pelear, luego le dan una pelea a Gary, te dan otra a ti, entonces mucha gente pues estaba preguntando qué sucedió. Oye, y de vuelta a Ian Gary, ¿tú crees que en alguna vez a futuro ustedes van a cruzar caminos nuevamente? ¿Tú crees que tú vas a pelear con él a futuro? Yo creo que sí, yo creo que si él sigue haciendo lo que él está haciendo, que es subir, mi plan es lo mismo, llegar a lo más alto, entonces si los dos seguimos así, creo que vamos a pelear. Y es algo que, por otro lado, ya es claro, nosotros estamos listos para pelear uno con el otro, entonces es algo que hace sentido. Yo creo que él habló hace un tiempo que yo estoy mirando para quien está adelante de mí, yo igual, entonces quiero pelear esta pelea y seguir subiendo. O sea, un día cruzamos caminos, cruzamos caminos y peleamos. Sí. Oye, ¿y él sigue siendo parte de Keele Cliff o ya no? Porque sé que él ha estado, pues bueno, para su última pelea entrenó en Brasil, no sé si sigue siendo parte del equipo o no. Ya no, no, yo no sé si va a volver en algún momento, pero por ahora yo creo que ya no está en el equipo y creo que está en Brasil entrenando ya. Sí. Gracias.